Paloma Valencia dice cuáles son los dos propósitos que tendría la constituyente del presidente Petro, nos está notificando. En un evento realizado en Cartagena este miércoles 8 de mayo, el presidente Gustavo Petro arreció sus críticas contra las magistradas del Consejo Nacional Electoral luego que se conociera la presentación de una ponencia de formulación de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña en 2022. En ese discurso, el mandatario alertó que si se viola el voto popular que lo llevó a la casa de Nariño, instaurará el poder constituyente en Colombia de manera inmediata. Los invito, les solicito, independientemente de que pase conmigo y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia, hasta que se restablezca el orden constitucional en este país. Es decir, que si deciden violar el voto popular en Colombia en el año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente de una vez, a través de la movilización masiva del pueblo colombiano, dijo a sus simpatizantes. Tras las palabras del presidente, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, señaló que cuáles, en su opinión, serían los objetivos de una constituyente impulsada por Petro. Según la congresista, serían cerrar el Congreso y mantener el periodo presidencial. Empieza a ser claro que la constituyente de Petro podría tener dos propósitos, cerrar el Congreso y mantener superior presidencial. Nos está notificando, manifestó.